Señor José Mercé, ¿qué tal? Pues muy bien, Mónica. Yo encantado de estar aquí contigo y bueno, a ver qué hacemos. Bueno, el escenario de momento no está mal, ¿no? Nos hemos venido al Teatro Real. Yo creo que es demasiado, ¿no? Ya más no se puede pedir. Porque cuando uno ha nacido en Jerez, en un barrio como el suyo, y de repente un gitano llega al Real y lo llena y tiene la aceptación de crítica y público, ¿qué se siente? Bueno, pues la verdad es que, hombre, en principio se siente un orgullo grandioso. Yo creo que llegar al Teatro Real, donde normalmente en esa época no se hacía flamenco ninguno, llegar a llenarlo y a partir de ahí que se abrieran algunos ciclos de flamenco que ya empezaron a hacerse, pues de eso me siento muy orgulloso y muy feliz, ¿no? Porque creo que el flamenco es la cultura más grande que tenemos en este país. O sea, es la música nuestra. Y no debería de ser el que cuando uno va a trabajar al Teatro Real, al Liceo, al rollo de la Bajo de Londres, por ejemplo, no tendría por qué ser una noticia muy destacada del flamenco. Yo creo que tendría que ser natural y normal, porque creo que es la cultura más grande que tenemos en este país. ¿Quiénes crees que han sido los grandes embajadores del flamenco en todos estos años? Bueno, sin lugar a dudas, los grandes embajadores del flamenco han sido Paco Dulucía, Camarón de la Isla, me parece que han sido los más grandes, los más revolucionarios. Creo que fueron los que nos pusieron en casé, creo que fueron los que abrieron al mundo el flamenco, ¿no? Yo creo que más que ellos no ha hecho nadie, ¿no? Después estamos los demás, que hemos aportado algo, pero me parece que el Pilar y la base de este siglo XX, siglo XXI, ha sido Paco Dulucía y Camarón de la Isla. Paco Dulucía, que nos ha dejado hace poco. ¿Qué echas de menos o qué anécdotas recuerdas con él? Bueno, yo creo que no nos ha dejado, ¿no? Yo creo que Paco está entre nosotros y va a estar siempre. Bueno, tengo anécdotas muy simpáticas, muy agradables, porque él siempre tenía el problema del pelo, ¿no? Que se le caía y demás, ¿no? Y lo primero que hacía cuando me veía, antes de darme un beso, me cogía así, me trincaba y me ponía los pelos en su cabeza. Paco era el más grande, ¿no? Cada la historia, ¿no? Yo creo que se ha quedado sin hacer muchas cosas. Además, ahora estaba haciendo un disco, volviendo a los orígenes otra vez del flamenco, de la raíz, ¿no? Y bueno, pues desgraciadamente se nos ha ido a otro país, como yo digo, está en otro país. Y Camarón, porque tú con 13 años te viniste a Madrid, creo que el propio Camarón había escuchado de ti, Andes, y fue a verte a Cádiz, ¿no? Ciertamente, ¿no? Y me conocimos en persona, estuvimos a la noche de juerga y, bueno, y fue muy bonito. Y al poquito tiempo, a los dos meses así, ya me vine yo a Madrid y trabajamos juntos en Toro Bermeja. ¿Y si tuvieras que definirle? Bueno, yo diría que José, como canta hoy, hasta definido, así un genio, es el siglo XXI, el genio del cantecel, ¿no? Y bueno, y como persona, pues no hablaba por no ofender, ¿no? Era una persona maravillosa, un ser humano maravilloso, él todo le parecía bien, no se metía con nadie, él no hablaba nunca mal de ningún compañero, o sea, José era muy... Era de otra galaxia, de otro planeta. Y trabajando con él ya, ¿uno se daba cuenta de que estaba ante un genio? Sí, lógicamente, no, sin lugar a dudas. Es que él, José tenía aquí un órgano, ¿no? Almíbar, ¿no? Era Almíbar, Almíbar, Almíbar. Tenemos 40 años de cante, que me he traído el disco aquí porque me gusta mucho el título, además, dando la nota también podríamos haber dicho, ¿no? Pero es que este señor, que ya está consolidado y es uno de los exponentes del flamenco en este país y a nivel mundial, obviamente, este señor empezó de monaguillo cantando en latín y yo, me vas a perdonar, pero yo eso necesito escucharlo. Yo me acuerdo que los sábados, allí en la iglesia le cantábamos a la salve a la patrona, ¿no? A la Virgen de la Merced y me acuerdo la salve... Salve, Regina, mater misericordiae, vita dulcedo, e penos tan salve... Y si tuvieras que destacar algunas de las canciones propias o versiones, porque has cantado Al Alba de Aute o incluso de Manu Chao, o sea, te has atrevido a la fusión que se le llama, ¿cuál destacarías? Bueno, yo diría que las versiones que he hecho, las he hecho con todo mi corazón, con todo mi cariño, llevándolas al flamenco y si observa todas las versiones que hago es porque dicen algo, porque ha pasado algo en la historia, no hago una versión por hacerla, ¿no? Yo cuando me gusta un tema es porque hay algo detrás que merece la pena que la gente lo sepa. La de Alba, por ejemplo, sortear la censura no estaba mal, ¿no? Hombre, lógicamente, de verdad que ayer Maestra Aute le metió un gol por todas las cuadras, ¿no? Tenemos espectadores muy jóvenes, recuérdannoslas. Bueno, esa de... Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, sé que voces son estas, que hieren como amenaza, ni sé que sangra la luna, al filo de su guadaña, presiento que tras la noche, vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandone, hay amor mío a la alba, a la alba, a la alba, a la alba, a la alba. Bueno, a usted todavía te está dando las gracias, ¿no?, por este homenaje. Ya un día, estando en la radio, dijo, bueno, yo es que le preguntan, ¿no?, que qué le parecía... Era la alba de José Merced, le preguntan, ¿no? José se queda así. Entonces, la respuesta de Luis, ¿cómo es?, porque es un fenómeno, dice... Bueno, dice, es que yo cuando estaba escribiendo a la alba, estaba pensando que lo iba a cantar José Merced, ¿no? Bueno, hablando de Luis, a otro homenaje, Luis Armstrong, ¿atreverse con el señor Armstrong? Es que ese señor, para mí, digamos, es la equivalencia a un Manuel Torres del flamenco, a un don Antonio Chacó, a un Juan Mojama, a un Gloria, a los más grandes que ha dado el flamenco, ¿no? Yo creo que ahí Paco Ortega tuvo una luz, yo creo que lo iluminó a algún Buda, alguien lo iluminaría, y me dijo, José, ¿qué te parece si hacemos esto, no? Y a mí me, yo me quedé, dijo, madre mía, pero si esto estoy loco yo por hacerlo, llevo año y año, y no he sido capaz de meterle mano, ¿no? Y la verdad que me lo puso tan fácil Paco que, mira, lo hicimos. ¿Cómo sonaba? Ha salido el sol, ha sonreído, todo empezó para los dos. Has tenido la oportunidad de cantar el himno, el himno que llevas en tu corazón, que es el de tu Real Madrid, el del madridismo. Es que, ese es el club más grande del mundo, ¿no? Yo no lo puedo evitar, ¿no? Hay una cosa, ahí entrego la cuchara, pues yo entrego la cuchara, la cartilla del blanco. La verdad que, bueno, yo llegué a Madrid muy joven, como sabéis, con 13 años ya me quedé aquí, me casé aquí, ya he hecho mi vida en Madrid, y bueno, pues el ir al Santiago Bernabéu para mí es un privilegio, ¿no? Y la verdad que, bueno, no lo puedo evitar, no lo puedo evitar, yo disfruto mucho, ¿no? Yendo al Santiago Bernabéu. ¿Sabes que he encontrado una entrevista tuya de hace muchísimos años? No habías hecho el servicio militar. ¡Madre mía! Y te decían, si no fueses cantador, ¿qué te hubiese gustado ser? ¿Sabes lo que respondiste? Futbolista. ¡Qué raro! Y del Madrid. ¡Qué raro! O sea, que sí que es un sentimiento que llevas a regalarte. Sí, la verdad, siempre, ¿no? Me ha gustado mucho el fútbol. Es que yo recuerdo de aquella época cuando, pues, tenía televisión a lo mejor algún vecino, de esas pequeñitas de blanco y negro, cuando jugaba en Madrid esos partidos de Copa de Europa, cuando estaba Velázquez, estaba Gento, Grosso, Amanfio, bueno, Sanchi, padre, Sanchi, padre. Me acuerdo que había un vecino que ponía la televisión en el patio, ¿no? Allí en Jerez, en la calle de la Mercedes, y allí veíamos los partidos. Y entonces, es que yo siempre, no sé el por qué, pero siempre me ha tirado ese club, ¿no? Y esos colores, ¿no? Este año se te llevó a Paco de Lucía y a Di Estefano. Sí, a don Alfredo, que buenos ratitos echaba con él allí en el palco, ¿no? La verdad que, además que me llamaban, me veía demasiado. Y recuerdo una anécdota de él, ¿no? Yo iba todo vestido de negro y al final la corbata blanca, ¿no? Y me coge y me dice, no lo puedes remediar. Algo tenía que llevar. El guiño, el guiño. El guiño, no puede remediar. Cuando ya echamos la vista atrás y vemos 40 años a la espalda, el retrovisor, desde luego, nos está enseñando, pues, mucho trabajo y muchas recompensas, pero hacia adelante, ¿qué vemos? Bueno, pues, la verdad que hacia adelante, afortunadamente, muchas ganas de hacer muchas cosas, proyectos muy bonitos, que me gusta mucho hacer. Ahora queremos hacer y estamos haciendo ya en la Casa Limón, una antología de flamenco bastante extensa. Y, bueno, después para el 2016 tenemos ahí, todavía no quiero hablar de eso, pero, bueno, ya te puedo decir que hay una cosa muy bolsa. O sea, que esto no es el final. Esto no es ni mucho menos el final, ¿no? No, no, no. Esto es solo un punto de inflexión. Esto es un regalo de Navidad que yo le hago a mi gente, que la propia Casa Disco me la hace a mí, pero, no, no, afortunadamente nos quedan muchas cosas por hacer. Con este escenario, en el Real, con este patio de butacas, ¿uno se sigue poniendo nervioso antes de actuar? Más nervioso todavía, ¿no? Yo creo que el mero hecho de entrar ya en este teatro, eso te da como, como, como... Aparte de que te entran ganas de cantar, la verdad, pero, bueno, la responsabilidad después mucha y qué decirte cuando te quedan 10, 15 minutos para salir, no se lo deseo a nadie, ¿no? Si tengo algún enemigo, tampoco se lo deseo. O sea, esa... Yo creo que es casi taquicardia lo que te da, ¿no? Una vez que sales al escenario, una vez que estás sentado ahí y veas la reacción del público, a partir de ahí ya empiezas a disfrutar, ¿no? Y entonces, la verdad que es una maravilla. Bueno, ese respeto que no hay que perder nunca. No, 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 no. Es que en el momento que no te ocurra eso, cuando vas a subir a un escenario, quiere decir que te tienes que quedar ya en tu casa y dedicarte a otra cosa. Bueno, y si te tuvieras que definir a ti mismo, porque tú un flamenco ortodoxo no eres, pero, ¿cómo te definirías? Bueno, yo me definiría como un cantador de flamenco, un cantador de flamenco del siglo XXI, es donde he tratado de que el flamenco sea abierto, donde el flamenco sea para el mundo entero. Tú bien sabes que somos patrimonio inmaterial de la humanidad. No sé para qué nos ha servido eso, porque creo que, bueno, el flamenco ya era conocido en el mundo mucho antes de todo esto. Bueno, pues yo creo que nos ha servido quizá para darnos el carnet. Sí, el carnet oficialmente somos cantadores de flamenco, ¿no? Pero realmente yo me considero un cantador de flamenco simplemente, bueno, ortodoso, purista, clásico, tradicional. Bueno, yo creo que eso es el intérprete, el ejecutante, o sea que me considero un cantador de flamenco. Y has conseguido llegar a las nuevas generaciones también, que no es fácil. Eso es de lo que quizá me sienta más orgulloso y más feliz, porque creo que en un momento dado de mi carrera, pues hay un antes y un después, yo creo que empecé a hacer ese flamenco abierto, esas letras cotidianas de día a día, para la gente joven. A mí yo lo que quería tratar con eso era de que la gente joven entraran en el canasto del flamenco, ¿no? Como yo le llamo. Y afortunadamente ha sido así después de muchos palos que recibí de ciertos puristas, ciertos ortodosos. Como yo siempre suelo decir, el cante grande o chico, lo hace el intérprete. ¿Te has atrevido con géneros más pop, con fados, incluso con tangos? Yo solo quiero escuchar. Y a veces el día no amanece, polaco goyenece, cantame un tango más. Y a veces, así no de la balma, la vida tiene un calma, cantar, siempre cantar. Canta, garganta con arena, tuvo tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que troilo desde el cielo, debajo de su almohada, un verso te dejó. Yo sé lo que dirán los puristas, pero esto suena bien, ¿eh? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que el puro... ¿Por qué tanto miedo a la fusión? Una fusión venece, un mestizaje, lo que hace es que engrandece al flamenco, engrandece a nuestra música, ¿no? Le da riqueza, ¿no? A veces hay que tener cuidado porque el mero hecho de que sea una guitarra de seis cuerdas, que es la guitarra flamenca, y ya meten un violín o meten otro instrumento que no sea la guitarra flamenca, ya le llaman fusión, no. Eso no es así. ¿Qué años tienes, José? Bueno, a ti no te voy a engañar, ¿no? Porque yo creo que nos conocemos de hace años y no, ya no te pongo. Ya tengo 59 añitos cumplidos. ¿Y tenemos cante para rato? Yo espero que sí, espero que sí. Estoy con muchas ganas, con muchas ganas de hacer muchas cosas y además estoy en un momento de mi vida que, como yo digo, estoy muy feliz, muy contento y con muchas ganas de hacer cosas. Pues yo creo que vamos a despedir que esté fuera de contexto para las noticias del fin de semana. Con tu voz, yo me voy a retirar y el Teatro Real es tuyo. Muchas gracias. Ay, 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 que me critique a mí la gente. Dios mío, a mí qué me importa soy un águila imperia y mientras a mí me queda una pluma por mí... por mí ocurro de mi arma a novia de... e, a, 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 a... a, 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 a... ¡Olé! Adiós.